Oigan, acompáñenme a Happily. Vamos a pasar un rato increíble. Hay varios juegos para chicos y grandes. Puedes escalar cubos gigantes, dibujar, ser un gran rockstar, disfrutar deliciosos snacks y mucho más. Ah, pero también estas son aquí. Un espacio creado para los más pequeños del hogar. Pregunta por sus paquetes de cumpleaños y disfruta la mejor fiesta de tu vida. Tú y tus invitados tendrán el happy pesos para jugar sin límite y ganar premios. Por apertura hay varias promociones. A diario encontrarás la Happy Hour con 50% de descuento desde las 11 de la mañana a 4 de la tarde. En la recarga de 100 pesos te regalan 25 pesos y en la de 400 pesos sube a 600 pesos. Happy Land está ubicado en Plaza Central, a un lado del área de comida. Abren todos los días de 11 de la mañana a 9 de la noche. ¡Happy Land tiene sorpresas para ti! ¡Gracias!